Buenas tardes, senador. Mi nombre es Andrea Sánchez y Hernández. Más que una pregunta es un grito de auxilio, porque viéndome en la necesidad de buscar a mí por un trauma de la cual soy víctima y que creo que muchos paisanos migrantes de distintas partes de Estados Unidos de Bloca hemos caído por la compañía que se hace llamar Inverco en Pedregales de Minervanán, en Medida yucatán. La compañía se llama Inverco y la casa que compramos se llama Pedregales de Minervanán, en Medida yucatán. Este tema ya fue tocado en la mañadera con el presidente, pero creo que aquí en Nueva York puede haber muchísimas víctimas, no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos. Sí, aquí en Nueva York también. Son más de 700 personas. y vengo a ver a usted como senador, los puede tener la mano para que se nos haga justicia y poder recuperar los ahorros. ¿Qué hemos intentado aquí comprar una casa para poder regresar? Necesitamos toda la ayuda posible, porque sabemos que en esta resolución, están involucrados políticos como el senador... Nos escucha. Nos escucha. Rolando Zapata Bello, y que todavía tiene algún cargo en esa... que todavía tiene el perfil en el cargo. Por favor, a nombre de todos los afectados, que tienen ayuda. Eso es todo. Muchas gracias. Rolando Zapata Bello,